Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Y acá me va a perdonar el abuso, Renato, quizá usted y yo estemos en ese segmento. Sí, sí. ¿Verdad? Que no estamos tan mayores, pero tampoco estamos así tan jóvenes quizás como Johan. Así es, admito. Entonces, ese segmento de personas, ese nuevo perfil de pacientes, ya lo estamos empezando a ver. Personas de 30, 40 años que no tenían grandes enfermedades, inclusive que no tenían obesidad, están empezando a llegar a los hospitales y a fallecer. Por eso el tema de las vacunas es prioritario. Y cuando yo hablo por eso, de que creo que el presidente de la República y sus más altos funcionarios deben de involucrarse personalmente, como hizo el presidente López Obrador, que tuvo una conversación y una negociación directa con el presidente Putin de Rusia. Y aunque suena como inalcanzable, creo que alguna acción se debe tomar, porque si hay algo que puede incidir, inmediatamente se empezará a pasar a aplicar la vacuna. Yo creo que lo de los hospitales móviles, y yo también recuerdo, tal como lo decía el doctor Consenza, tuvimos un programa, Renato, que usted tuvo a bien invitarme en el mes de julio, y hacíamos casi como una ironía. Ahí viene el barco con el hospital móvil. Han pasado seis meses y apenas está funcionando uno. Y igual, tal como lo dice Elsa, yo creo que es inaceptable, es vergonzoso que a estas alturas no podamos habilitar un hospital, que supuestamente era un hospital de emergencia, que debiese instalarse de manera inmediata. Yo creo que el tema de la vacuna es un tema que hay que insistir en él, pero sobre todo en la parte de la gestión, porque al parecer esta es la gran dificultad que Honduras ha tenido para no poder tener esta vacuna, ni siquiera una fecha para saber cuándo nos vamos a poder vacunar. Comentarios finales de nuestros panelistas inmediatamente después de estos consejos comerciales. Bueno, les agradezco a todos los panelistas su presencia esta mañana en Frente a Frente. Está claro que la situación en este momento está sumamente complicada y que así como van los datos, posiblemente se vuelva más intenso el impacto del COVID que en el mismo 2020, ¿verdad? Así como están las cosas en este momento. Sí, así es, lamentablemente. Lamentablemente. Y agradecerle por darnos la oportunidad de venir a este programa, gracias por su compromiso social y decirle al pueblo que nosotros estamos trabajando por ustedes y esperemos que estas campañas políticas se puedan regularizar, porque si no, nos va a caer esta ola y aquí a marzo, abril, vamos a estar otra vez cargados los hospitales. Sí, esperamos que se pronuncie hoy el Consejo Nacional Electoral ya urgentemente. Usted lo sugería también sobre este asunto de las campañas políticas, porque están en la primera línea de batalla y al final... Totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo quisiera ir hasta más allá, no solamente regular, incluso penalizar a los que no cumplen las medidas de seguridad en las campañas políticas debería ser ya la norma, porque ellos están considerando o están contagiando a una cantidad de gente enorme en sus casas, a los familiares, a las personas mayores, y recordar, no solamente las personas mayores están muriendo, también están falleciendo personas jóvenes. Así es. Cuidémonos todos, usted considera que cualquier persona puede estar contagiado. Sospeche de todo mundo, mantenga su distancia y no descuide sus medidas de prevención. Bueno, doctor Carlos Roberto Aguilar, yo sé que usted, al igual que Edwin Cruz, que Roberto Cosenza, que el Zapaló, el doctor Johan Sánchez, es un idealista. El doctor hace poco se preguntaba, hombre, ¿necesitaremos un ministro de salud realmente para que se priorice la salud en el país? Se necesitan liderazgos, se necesitan liderazgos, doctor, que realmente entiendan, ojalá que la pandemia haya desnudado y sensibilizado, que entiendan lo necesario y fundamental que es invertir en salud. Y debemos admitirlo, no, desde el retorno a la democracia, la mayor parte, o todos diría yo, no llegaron pensando en priorizar la salud. Yo siento que allá por aquellos años, con Enrique Aguilar, para hace rato, que se hicieron centros de salud en todos los pueblos de Honduras, yo siento que ahí hubo conciencia de lo que era la salud para un pueblo. Bueno, indudablemente, la recordada gestión del doctor Enrique Aguilar, desde el siglo pasado, vinculada a muchas cosas, decíamos extracámaras, este es un sistema político donde el presidente de la República tiene una enorme incidencia, y en aquel momento, en los gobiernos militares, bueno, había muchas facilidades para tomar decisiones, pero particularmente creo que la revolución sanitaria y que el tema de salud debe estar en el centro de la agenda del próximo gobernante, que dentro de apenas 10 meses tendremos un presidente electo. Yo insisto en esto, porque en tanto no haya una profunda reestructuración de los intereses nacionales, y de verdad, estos pocos recursos que tenemos, el país los invierta en salud y en educación, y no en armas, y no en campañas políticas, y no en corrupción, Honduras jamás va a salir adelante, y seguiremos durante mucho tiempo siendo el país más atrasado de Latinoamérica, con niveles de desarrollo social extraordinariamente bajos. Tenemos que cambiar, Renato, es importantísimo tener una decisión política en ese sentido. Y que trasciende el ser secretario de Estado en Salud, porque usted fue ministro de Salud, el Zapaló fue ministra de Salud, y yo estoy seguro, conociéndolos, que quisieron hacer 6, 8, 10 veces más de lo que hicieron, pero no pudieron. Por supuesto. Se encontraron con trancas. Por supuesto, el sistema político, Renato, pero sobre todo el ideario político del que va a gobernar, no está centrado en el tema de salud, y ahora será una prioridad poderlo hacer. Tengo también unos 30 segundos para el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, que está en San Pedro Sula. Doctor Cosenza, adelante. Yo creo, Renato, yo quiero decirlo, bueno, y por primera vez en su programa, que para este 2021, lo más importante va a ser salvaguardar la vida propia de cada uno de nosotros, salvaguardar la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, y de nuestros vecinos. Todo el 2021, vamos como mínimo a terminar con las medidas de bioseguridad, todo este año. Así que salvaguardar la vida va a ser muy importante y convertirnos cada uno de nosotros en un héroe para poder protegernos y proteger a nuestra familia. Aún continuamos de más de un año ante una enfermedad completamente desconocida, que la ciencia tiene que conocer mucho y que nos hace falta mucho por aprender, pero que de esto nos debe de dejar las buenas lecciones. Y yo espero que trabajemos todos después para poder hacer esa revolución que realmente requiere nuestro sistema de salud y que quede un sistema de salud fortalecido, que trabajemos fuertemente porque es lo que necesitamos los hondureños, revolucionar ese sistema de salud, priorizando la atención primaria en salud. Muchas gracias, doctor Cosenza. Lo lamento, Elvin Canales es el presidente del sindicato del San Felipe. Me puso un mensaje, pero lo miro hasta ahora, cuando ya estoy terminando el programa. Pero ya sabe, como medio de comunicación, estamos a sus órdenes. Doctora Elsa Palau, también con un breve mensaje para Honduras. Bueno, mi mensaje final es, estamos en segunda ola, vamos para arriba. A la población tenemos que reforzar medidas de bioseguridad, cuidarnos. Al Estado, tenemos que traer esa vacuna lo más pronto posible, tenemos que poner a funcionar los hospitales móviles, tenemos que aumentar y reforzar los triajes que ya existen y tenemos que priorizar el presupuesto en salud. El tema de con qué nos vamos a proteger es importante, medidas de bioseguridad, vacuna, temivermectina, hay evidencia suficiente, platíquelo con su médico, él ya tiene información como para poder decidir. Y la colchicina también, doctora. Y la colchicina, ahí están los canadienses diciendo que sí funciona, pero no se ponga dióxido de cloro, Renato, por favor, se lo pido. ¿Y el dióxido de cloro? No sé de ningún estudio realmente ahí. Se fija, por lo menos con eso coincidimos, con eso. Exactamente. Y el microdacin, es que el microdacin yo me lo pongo por los oídos, por la fosa. En champú. Mire, doctor, microdacin con el doctor Mario Lanza, hemos manejado desde hace 10 años, lavado bronquioalveolares con microdacin en neumonías asociadas al ventilador en pacientes públicos y privados y nos ha ido muy bien. Si lo mete hasta los bronquios y los bronquiolos, no creo que haya ningún problema con que se lo ponga en la nariz. Bueno, pues, yo ayer me picaba en los oídos, ¿verdad? Será, mire cómo es esto, ¿verdad? Será que algún virus... Ahí tengo los botecitos de microdacin en spray. Pa, 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 pa. Y por si hacía falta, chac, chac, la pausa. Y me despido de mis invitados.